Antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que las primeras 500 personas en dejar un like en este vídeo Estarán participando en un sorteo de tarjetas tiburón de 8 millones de dólares vale chicos Y bueno también quiero deciros que abajo en descripción tendréis un link en el cual podéis donarme vale Y la verdad lo agradecería bastante ya que sería una gran ayuda para que siga sorteando tarjetas tiburón de 8 millones de dólares vale chicos Así que una vez dicho todo esto vamos a comenzar con este pedazo de truco Y bueno gente bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno hoy os traigo un nuevo truco o método de dinero infinito para GTA V Online Y bueno antes de nada quiero advertiros de que este truco o método como quieras llamarlo de dinero infinito es totalmente legal Así que tampoco os esperéis que os vayan a dar un millón de dólares por hacer este pedazo de método Ya que como digo es totalmente legal y pues los métodos o trucos legales no suelen dar muchísimo dinero vale Pero con método legal me refiero a que pues algo de dinero si que os van a dar Y si empezáis a ahorrar el dinero que ganáis con estos trucos legales vais a conseguir llegar a tener muchísimo dinero Gracias a estos pedazos de métodos legales Así que chavales vamos a comenzar explicando lo que tendremos que hacer para hacer este pedazo de método legal de dinero infinito Primero de todo nos iremos al apartado de Start Online Nos iremos a actividades, jugar actividad creadas por Rockstar Nos iremos a misiones y tendremos que bajar para abajo y irnos a la misión que se llama Editor y Ladrón Vale chicos quiero advertiros de que este método legal es bastante bastante fácil de hacer vale Se tarda muy poquito en hacerlo y es de las misiones que más dinero os van a estar dando vale chavales No quiero deciros el dinero que os dan porque lo vais a ver al final del vídeo Pero chavales dan bastante dinero por este pedazo de misión vale Ponemos dificultad en difícil, confirmamos ajustes, accesibilidad en cerrada para que ninguna persona nos moleste al hacer este pedazo de método Iniciamos la partida por nuestra cuenta y recomiendo que tengáis un coche bastante rápido entre comillas Para hacer la misión lo más rápido posible vale Yo en este caso tenía un coche personalizado y pues era bastante rápido vale Es el nuevo coche el Wagner que está bastante bastante chulo vale chicos Bueno esta misión ya la he subido en algún momento vale chavales Pero estaba en x2 de dinero y en x2 de RP y pues te daban 40.000 dólares Pero ahora mismo no están las misiones en x2 de RP y aún así dan muchísimo pero que muchísimo dinero esta misión en concreto vale chavales Bueno lo que tendríamos que hacer en la misión sería ir a las oficinas que nos pone que nos marca mejor dicho en el minimapa Iríamos y como veis nos va a salir vale que tenemos que eliminar al editor vale Yo recomiendo que no le petéis el coche ni nada de eso vale Sé que mucha gente sabe que no hay que hacer eso pero otra gente también pues como pone que hay que eliminar al editor Pues le envía un c4 y pues peta el coche y os quedáis sin la misión vale Tendréis que volver a hacerla y eso da bastante bastante palo vale Como veis aquí yo cometo un pedazo de fail chavales porque le apunto y se me escapa el coche Pero igualmente chavales esto es de lo más costoso que hay en la misión vale De lo que se hace más pesado en la misión lo demás es muy pero que muy fácil vale Como veis aquí otro de mis fails chavales pasa por debajo mío el coche bastante bastante extraño Pero bueno como veis aquí chavales consigo dispararle al conductor y consigo eliminar al editor Vale chavales aquí como veis nos pone abajo que robemos las pruebas simplemente Y obviamente vamos a coger las pruebas chavales y tendremos que dárselas al señor madrazo vale Antes de eso tenemos que huir de la policía que recomiendo que os vayáis a algún callejón o algo No como he hecho yo que yo me he ido por las calles de los santos y pues me han vuelto a pillar Y he tenido que tardar un poquito más en huir de la policía chavales Y pues esta parte de la misión también es de las que más se tarda vale Lo demás es muy pero que muy sencillo de hacer y pues podéis conseguir una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo Y si vais ahorrando podéis conseguir hasta un millón de dólares al día vale Pero eso sí al ser un método legal tenéis que estar jugando bastante bastante tiempo al día a esta misión En concreto y repetirla muchas veces para poder llegar al millón de dólares en un día vale Tampoco vais a estar 24 horas jugando y os van a dar un millón Pero más o menos unas quizá 9 o 6 horas sin jugar seguido si descansáis y tal Podéis ahorrar un millón de dólares si jugáis esta misión siempre y no cambiáis de misión Porque esta da bastante bastante dinero vale Bueno voy a poner cámara rápida chavales mientras huimos de la policía vale Que es de lo más sencillo no hay que hacer ninguna cosa del otro mundo Pero sí que se tarda un poquito y eso es lo que más pesado se hace vale Bueno una vez huyamos de la policía simplemente tendremos que llevar las pruebas a casa de Martín Madrazo Y aquí vendría una parte de las más importantes del truco vale chavales Como veis estamos llegando a la casa de Martín Madrazo Y lo que habría que hacer aquí chavales sería aparcar nuestro vehículo justamente delante de la valla de la casa de Martín Madrazo Nos bajaríamos del vehículo y tendríamos que subirnos justamente en este muro que estáis viendo a continuación vale Nos subiríamos y nos quedaríamos en esta especie de roca esperando 5 minutos vale chavales Si la misión la habéis hecho más rápido que yo pues tendréis que esperar más o menos 7 minutos Pero si la misión la hacéis con una velocidad normal justamente como la he hecho yo Vais a estar 5 minutos esperando solamente vale Una vez esperéis los 5 minutos chavales simplemente bajaréis de la roca o subiréis al vehículo Y tendréis que entregar las pruebas Y chavales en el vídeo habréis visto que he tardado unos 5 minutos vale Pero por hecho un corte en total la misión vais a tardar en hacerla unos 10 minutos en total vale 5 minutos por una parte mientras matamos al editor y 5 minutos que estamos esperando delante de la casa de Martín Madrazo Y nos van a dar la gran cantidad de pues 20 pedazo 20.000 dólares vale chavales Está bastante bastante bien y si ahorráis y repetís la misión muchas veces os vais a forrar Y bueno espero que os haya gustado un montón dejadme un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis y pues nada gente Adiós Adiós